El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron continuar el trabajo técnico para avanzar en los capítulos pendientes de la negociación del Telecán, con miras a lograr un acuerdo que beneficie a los tres países que lo integran. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de bombardeos quirúrgicos contra Siria, en represalia por el reciente ataque químico que dejó medio centenar de muertos. El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, aseveró que la atención con calidad y cálidez por parte de los mexicanos ha llevado al país a convertirse en una potencia en materia turística, que es clave en la economía nacional. Gracias a la investigación realizada para las misiones espaciales, diversas compañías han logrado modificar y mejorar los alimentos con novedosas técnicas de cultivo. Una de ellas es la empresa holandesa Groen Agrocontrol, que realizó un plan para horticultores, cuyo objetivo es maximizar crecimiento y rendimiento mediante el uso riguroso de fertilizantes. La serie entre Real Madrid de España y el cuadro alemán del Bayern Múnich destacan en las series de semifinales de la Liga de Campeones de Europa, las cuales se completan con el enfrentamiento entre Liverpool y Roma. La titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, confirmó que se rendirá un homenaje nacional al ensayista y novelista Sergio Pitol, sin embargo, señaló que aún no hay una fecha definida. Disneyland y Disney Adventures se vistieron de Pixar con los personajes de las películas animadas de estos estudios cinematográficos, con lo que cautivaron a miles de asistentes en medio de un mensaje de amistad. Notimex, comunicación global.